Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos al canal y bueno, a otro video más. La verdad es que este video va a estar muy emotivo, ¿no? Porque bueno, como ustedes vieron en el título, queremos contarles el sexo de nuestro bebé. Y bueno, a ver, hace mucho tiempo que Ligia no sale en los videos, creo que hace como 4 o 5 videos que no sale. Pero bueno, acá la tenemos de vuelta. Aquí estoy, ya me estoy volviendo tímida y todo, porque ya no me sacan los videos, no mentira. O sea, más que todo es por eso. Yo en un video se lo había comentado que el tema ha ido cambiando y se hacen más vlogs, entonces por eso no salgo. Sí, exacto. A ver, me he dedicado más a hacer vlogs, a mostrarles un poco de San José. Y por cierto, les agradezco de verdad infinitas gracias a todas aquellas personas que han llegado al canal. De verdad, gracias por ese apoyo, gracias por esa confianza. Y a ver, esto es como un intermedio, ¿no? Eso es un intermedio. Vamos a continuar con los vlogs, pero queríamos hacer este video más que todo por las amigas de Ligia, por los amigos, por mi amigo, por mi amigo. Y bueno, para que ustedes sepan también, ¿no? Porque ustedes también forman parte de este proyecto, los que están suscritos. Entonces creo que es necesario. Y bueno, vamos a hacerlo breve. No vamos a alargar mucho las cosas y vamos a comentarles quizás un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? De que nos dijeran cuál era el sexo de la o el bebé. Para los que son nuevos en este canal, les quiero informar también que nosotros tenemos otro bebé de 2 años y 6 meses. Y este es nuestro segundo embarazo. Exacto. Lian está por allá viendo tele. Para los nuevos. Sí, entonces, bueno, básicamente es eso. Pero sí queremos, como les dije, vamos a comentarles cómo fue esa experiencia. Porque por un momento casi nos dicen el sexo del bebé, ¿cierto? Sí, de hecho, fue como a la tercera cita, era súper rápido. Sí, sí. Súper rápido. Casi nos dicen, pero se quedó ahí como en la duda. Después de eso yo dije, hmm, esta duda yo creo que sí va a ser real. Y al final terminó siendo real. Sí, exacto. Y es que, a ver, el doctor que lleva el control de Ligia es una persona como a lo que vinimos, ¿no? Y, bueno, en esa cita no nos imaginábamos que él nos iba a decir cuál era el sexo del bebé. Sí, porque era muy pronto. De hecho, por eso no se confirmó. Porque al inicio dicen que está un poquito como inflamado toda esa parte. Porque aparte de eso, el bebé estaba como a espalda, ¿no? Estaba como que no me vea, no me vea. Entonces, sí. Sí, entonces, pues obviamente que era un poco más complicado. De igual forma, él casi nos dice. Y él dijo, yo estoy casi que un 50%, ¿no? Fue que dijo. Sí, pero todavía no nos diga. Sí, yo, sí, sí, pero todavía no me diga, por favor. Esperemos aunque sea la próxima cita como para preparar algo, ¿no? Aunque sea un globito ahí, uno rosado y uno azul. Y ver qué se puede hacer bonito. Porque en realidad solamente estábamos nosotros dos. Entonces, él dijo, bueno, sabe, vamos a esperarnos a la siguiente cita. Pero, ¿qué pasó? Bueno, ya a la siguiente cita fuimos, ¿verdad? Ya todo fue una experiencia totalmente diferente. Y realmente, ¿se lo vas a decir ya o hasta el final? No, vamos a esperar, vamos a esperar. Tampoco lo vamos a alargar mucho. Va a ser muy corto este video, pero simplemente era que queríamos que ustedes supieran. Bueno, entonces, el punto. A ver, decíamos, ¿qué hacemos? Queríamos como hacerle un ultrasonido al bebé muy bonito con fotos que se pudiera ver en 4D, ¿verdad? Y un videíto, ¿no? El ginecólogo que lleva el control del embarazo de Ligia, pues, él sí, las ultrasonidos y todo eso, pero nos lo entrega en un CD. Y nosotros queríamos algo impreso, ¿no? Porque dije yo, bueno, ¿a dónde consigo yo un lugar donde impriman fotos en un CD? Ya esas cosas casi no se ven. Ni la computadora de nosotros trae para eso ya. Sí, exacto, ni la laptop que yo tengo trae eso. O sea, yo sé que se puede comprar, pero ya no es algo como que se use habitualmente, ¿no? Entonces, vimos una opción de un ginecólogo que, pues, él da las fotos, incluso se nos dio un globito. Sí, de hecho nos dio un globito con lo que venía bien. Dice, ¿quieren que se los diga o quieren que...? No, mejor no nos diga. Y ya ahí venía el colorcito. Pero yo casi estaba ya con la disqueduda de la cita pasada. Sí, ya casi que prácticamente que era un 50, 60% que ya sabíamos. O sea, pero queríamos tener esa emoción, ¿no? Aunque fuésemos solamente nosotros dos, Ilia y Princesa, que nos diéramos cuenta en la casa. Pero queríamos sentir esa emoción. Entonces, bueno, decidimos ir a ese ginecólogo para que le hiciera el ultrasonido al Ije, para que le tomara las fotos al bebé. O sea, las ultrasonidas. Hasta un video, no es eso. Exacto, nos enviaron un video al celular donde lo podíamos descargar y todo súper bien. Y él nos dijo, nos preguntó, ¿ustedes quieren que se los diga o se los anoto en un papelito y ya usted lo revela? Y me dice, ¿y cuándo va a ser la fiesta? Y ya, ¿cuál fiesta? Jair. ¿Cuál fiesta? ¿Pero cuál fiesta, Doc? Y bueno, Doc, no importa. Yo le invito a comer el roceto con pollo en la casa, pero no vamos a hacer nada. Porque de hecho fue así. Nosotros somos de muy pocos amigos. Y bueno, las personas que son allegadas a nosotros lo saben. No es porque nosotros seamos antisociales, ni mucho menos. Pero sí somos muy selectivos con respecto a las personas que consideramos amigos, ¿no? Entonces, digamos, yo considero a Chico mi amigo. Y ella lo sabe. Pues Ligia también considera a ciertas de sus amigas, amigas de verdad. Pero esta pandemia que pasó, pues nos jodió mucho. Y ha alejado un poco las lazos, tal vez, de amistad. Sí, pero igual siempre se piensan y uno siempre se acuerda de ellos. Entonces, bueno, nosotros nos cambiamos de departamento. Nos pasamos para otro lugar. Más alejado, quizás, de la ciudad. Con más campo, con más espacio. Aquí nos despiertan los pájaros. Es más campo acá. Sí, sí, nos descuidamos. Se nos meten una ardilla a comerse los bananos a la cocina. O sea, es así. Es literal, ¿verdad? No es broma. Es así, pero es bonito. Y es algo que a nosotros nos gusta porque Ligia tiene ese espacio, ¿no? Para poder correr, para poder, no sé, experimentar todas esas cosas que cuando uno vive en el puro centro de la ciudad no experimenta, ¿no? El jugar con tierra. Correr. Correr. Ahora, más bien, en vez de comprarle tenis, pensamos en comprarle botas. Y de hecho tiene dos pares de botas. Y así, cosas así. Y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que los que son casi de mi edad, ellos me entenderán cuando les digo eso. Entonces, llegamos a la casa y yo le dije a Ligia, ¿qué hacemos? Inflamos el globo, lo reventamos o vemos el papelito y esperábamos para hacerlo con mi mamá, ¿no? Reventar el globo. Entonces, decidimos, sí, mirar el papelito y guardar el globito para que fuera Lian el que lo reventara y mi mamá se diera cuenta de cuál era el sexo del bebé. Sí, y resulta que terminó siendo... Muy importante. Como les dije, ya nosotros sabemos el 60% del sexo del bebé porque prácticamente que ya el ginecólogo que lleva el control del gine no lo había dicho. Y él nos dijo, y el médico que nos vio lo corroboró que era un... Barón. Un varoncito. Otro varoncito. Otro varoncito. Otro niño. Sí, la verdad es que yo, desde que Ligia quedó embarazada, yo le dije a Ligia, Ligia va a ser niño y yo quiero que... Hasta el nombre. Sí, sí, ya había escogido el nombre, el primero, Ligia iba a escoger el segundo o entre los dos, ¿no? Yo de igual forma se lo dije a ella, mira, si te gusta el primero, pues perfecto. Y si no, ahí vemos otra opción. Pero a Ligia le gustó. Hay un trasfondo atrás de todo ese nombre, pero es un nombre muy bonito. Y bueno, al final de cuentas, con respecto a lo del segundo nombre, ¿qué pasó? Ah, bueno, con respecto al segundo nombre, cuando Ligia, mi sogra nos había comentado que si nos gustaba tal nombre, que qué pensábamos de eso, pero nosotros ya teníamos el nombre que me iba a llevar, que era Ligia Andrés, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, nosotros quisimos darle la oportunidad, digamos, como de compartir ideas y así. Entonces, le digo yo, escojo usted el segundo nombre, le doy mi campo y ella escogió el segundo nombre. Ella escogió el segundo nombre. Es un nombre bonito. De hecho, yo no sé por qué, yo cuando le dije a ella que nos escogiera el nombre, yo pensé en ese nombre, seguro a ella le va a gustar ese nombre. Y en realidad, sí, ese fue. Entonces, nosotros en esta ocasión decimos, no, hasta que nazca debe lo vamos a decir. Sí, exacto, eso va a ser una sorpresa. Y que, por cierto, Lian se iba a llamar Juan Pablo. Juan Pablo. Si hubiera sido por mi sueño. Si hubiera sido por mi mamá, pero no, Lian. Pero el segundo nombre sí es escogido por mi mamá. Y un significado muy bonito. Sí, y la verdad es que sí calza súper bien, o sea, sí calza súper bien. Ya ustedes se van a dar cuenta que dentro de unos cuatro meses, más o menos, cuando ya el bebé nazca. Ahora que viene la parte de empezar a comprar pañales, señores. Abastecerse de pañales porque eso sí es. Ya casi empieza la definitiva, la cuenta. Sí, 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 ya casi. Bueno, pues ya hay que empezar a comprar cositas, pañales, crema, todo ese tipo de cosas que aunque uno no lo crea, es un gasto de dinero. Entonces, nosotros preferimos irlo comprando antes. Igual los mamelucos y todas esas cosas. Llegó Lian. Y vean. Venga Lian. Dígales, hola, aquí estoy. Estaba viendo tele. Él aquí donde vivimos, él es feliz. Él corre, juega. Ahora más bien ha bajado de peso. Pero es porque anda corriendo por todo lado. Y agarrando todo. Y bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. De verdad que estamos muy contentos. Espero que igual ustedes también estén contentos por nuestra alegría. Porque no hay mejor cosa que alegrarse por los bienes y por los éxitos de los demás. De verdad. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, como me comentó Chari, yo voy a estar muy chingada. Yo, porque dos varones y ya se cierra fábrica, digamos. Ya está oficial. Se cierra fábrica. Hagan bichitos y todo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, ¿verdad? No olviden seguir a Andrés en Instagram. Donde aparece como Live Vlog. Y bueno, solo Instagram. Síganlo. Sí. Yo, es que a ver, a mí me cuesta mucho TikTok y me cuesta mucho Facebook en realidad. Ustedes saben que, no sé, tengo que acostumbrarme. Tengo que agarrarle el toque a esas aplicaciones. Pero bueno. Sí, esas otras redes sociales como que les hacen a Cruz. Pero bueno, vayan a seguirlo a Instagram y gracias por llegar hasta aquí. A los nuevos, mucho gusto para los que no me conocían. Y nos vemos en un próximo video. Exacto. Y si, a ver, hay muchas personas que me han estado preguntando acerca de datos sobre Costa Rica, San José, ciertas cosas. Ya saben, en la descripción del video está el correo donde me pueden escribir. Y ahí, por el medio del correo, nos podemos contactar y, bueno, dialogar. Cuídense, de verdad. Y nos vemos pronto en un video muy interesante. Bye. Y nos vemos pronto en un video.